Los concejales de la ciudad de Florencia sesionaron en la comuna sur de la ciudad. Los integrantes de esta corporación escucharon las denuncias de la comunidad y se comprometieron a dar a conocer sus inquietudes ante la administración municipal. Los integrantes de la corporación sesionaron en la comuna sur de la ciudad. En este sector, de la capital de Caquetá, los ediles, escucharon las inquietudes de la comunidad para darles soluciones. La sesión se dio en la caseta comunal del barrio Los Transportadores. Los residentes de esta zona manifestaron su inconformidad por la suspensión de las obras de construcción del puente sobre el caño El Despeje. CERBAF respondió las inquietudes. La verdad es algo muy importante para la comunidad. Se aclararon bien dos puntos claros. Estuvo la ingeniera de CERBAF, estuvo un representante de la administración en la Secretaría de Infraestructura, el ingeniero Carlos, y dieron parte armónico sobre el puente, que es algo muy importante. Van a firmar el otro sí, y se comprometieron con la comunidad, que tan pronto firmen el otro sí, lo van a conocer a la corporación, al Consuelo Municipal de Florencia. Igual ellos nos dan la fecha a nosotros, y nosotros le damos a la comunidad cuando empieza a regir el otro sí, para nuevamente empezar la obra del puente Los Transportadores. Y de ahí arranca, cuando ellos arrancan son 45 días, que le da la administración para que termine este puente. La presencia de los integrantes del consejo también permitió que los habitantes de esta zona de la ciudad se pronunciaran sobre las obras de mitigación en el caño El Despeje. La descontaminación de ese caño El Despeje es muy importante, que no se ha cumplido una obra que se ha pagado infinidad de plata entre un convenio entre Cervat, Corpo Amazonía y la administración. Tenemos conocimiento que hay una demanda contra Cervat, el municipio, y pues el que más aportó en este convenio fue el municipio, y por ende el municipio de pagar más plata. El concejal Álvaro Hernández indicó que los integrantes de la corporación se comprometieron a realizar gestión ante la administración municipal y solucionar estas inquietudes. Hacer puente entre la comunidad y la administración, yo creo que en estas sesiones descentralizadas que está haciendo el consejo, está bien a la comunidad, y queremos que la comunidad nos entienda, nosotros no tratamos de darle solución a los problemas de ellos, estamos haciendo gestión ante la administración, ante los secretarios de despacho, para que ellos tengan un bien ameno con la comunidad. Yo sí quiero que la comunidad entienda eso, y estamos haciendo lo mejor posible. Nos comprometemos, y de hecho yo, como representante de esa comuna, hacer un seguimiento tanto a la descontaminación del caño del despeje, como a la terminación del puente de los transportadores. Mañana el Consejo en Pleno sesionará en la Comuna Oriental.